La firma del gobernador John Hickenlooper, quien esta mañana convirtió en leyes varias medidas destinadas a un mayor control de las armas de fuego en el estado. Rafael Enríquez nos tiene todos los detalles y las reacciones. Efectivamente, Vanessa, esta mañana el gobernador Hickenlooper firmó leyes sobre el control de armas de fuego. Sin embargo, hay quienes aún continúan mostrando su oposición. Hoy he firmado varias leyes que materialmente harán nuestro estado más seguro en el largo plazo. Así comenzó el gobernador de Colorado, la conferencia de prensa luego de haber firmado tres leyes que nacieron como propuestas desde que hace ocho meses el estado vivió el luto de una de las peores masacres del país. Después de Aurora y Newton, había la necesidad de hacer algo por las víctimas, sus familias, la comunidad. Estas leyes son de sentido común y solucionan el problema de la violencia para evitar que armas lleguen a manos de gente peligrosa, gente enferma, todo sin atentar la segunda enmienda constitucional. Estoy alegre de que hemos visto que el gobernador firmó las propuestas de ley para prevenir la violencia en nuestras comunidades. Una de las nuevas leyes firmadas limita a los cargadores a 15 balas. Es algo muy sencillo. Estos cargadores de alta capacidad son capaces de convertir asesinos en máquinas de la muerte. Otra de las leyes firmadas por el jefe del Ejecutivo Estatal requiere revisiones de antecedentes universales, así como el cobro de estos reportes a quienes compren armas. Tan solo el año pasado, 320 mil compras de armas de fuego fueron registradas en el estado. 5 mil revisiones de antecedentes previnieron que muchas de esas compras se realizaran. Según añadió el gobernador, 38 de esos individuos tenían antecedentes de homicidio, 133 de asalto sexual, 600 de robo y más de mil con restricciones para comprar armas. Pero a pesar de estas estadísticas, la oposición a la firma de estas leyes continúa. Tener ese derecho de portar armas, tener ese derecho de yo poder llevar a mis hijos y poderles pasarle un cargador sin el peligro de ir a la cárcel. Creo que todos estos demócratas pagarán por lo que han hecho en la próxima elección del 2014 y perderán el control de la Cámara y del Senado. Yo por mi parte haré todo lo posible por asegurarme que el gobernador Hickenlooper no sea reelecto. Para algunos expertos en la política, lo sucedido esta mañana significa un logro para el gobernador Hickenlooper, quien busca la reelección en el 2014. Sin embargo, dicen que hay algunos recursos para revertir algunas de estas leyes ya firmadas. Hasta aquí mi reporte desde el Capitolio. Regresamos contigo, Vanessa, a los estudios. Gracias, Rafael. Esto es una importante victoria para los demócratas en la legislatura estatal.